Alejandra Blanco, que es ginecóloga, para hablar de endometriosis. Doctora, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. ¿Ya he estado en medios antes o...? Una vez. Una vez estuve en la radio. En principio, que nos cuente qué es la endometriosis, cómo se presenta, cómo se detecta. Bien. La endometriosis en realidad es una enfermedad benigna, que afecta a la mujer en la edad reproductiva. Aproximadamente el 10 al 20% de las mujeres en edad reproductiva son afectadas por este cuadro. La endometriosis son focos ectópicos, son focos del endometrio, que es la capa interna del útero, que es la que se descama cuando la mujer menstrua, fuera de su localización habitual. Se puede encontrar en ovarios, en trompas, de falopio, en cualquier otra región de la cavidad abdominal, intestinos, pulmones, en realidad en cualquier región del cuerpo. Y responde al mismo ciclo de la mujer, o sea, sangra cuando la mujer está sangrando, cuando le corresponde el ciclo menstrual y cuando tiene que proliferar. Y también duele, igual que una menstruación en los lugares donde tiene probablemente los focos ectópicos. ¿Son quistes entonces? No, son implantes, por decirlo así, más que quistes, porque en el ovario sí puede llegar a formar un quiste denominado endometrioma. En el resto del cuerpo pueden ser implantes como cúmulos, que se ven como glandulares o que son de sangre, o sea, que son de endometrio y que sangran. Seguro. ¿Y qué es lo que fundamentalmente puede afectar esta patología? La fertilidad, digamos. La fertilidad es uno de los casos, una de las partes de la mujer en que más se ve afectada. También la calidad de vida, ojo, porque produce mucho dolor. Pero sí, la fertilidad es una de las partes más afectadas en realidad en la mujer, porque estos focos producen adherencias en todo lo que son trompas, ovarios, en todo lo que es la región pélvica de la mujer, y compromete, por ende, la fertilidad femenina, o la fertilidad en realidad en sí de la... Seguro. ¿También puede ser asintomática? Sí, hay algunas personas que puede llegar, está descripto como que puede ser asintomático. Ahí el diagnóstico, que creo que es complejo, digamos, el diagnosticarlo, la endometriosis lleva su tiempo, puede ser. Sí, 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 inclusive está descripto que desde que la paciente puede llegar a ingresar o empezar con los cuadros, pueden pasar de 7 a 12 años para el diagnóstico, pero también porque muchas veces se hace por, como les explicaba antes, también por descarte, en una mujer que se está estudiando por una esterilidad o porque no se queda embarazada, uno de los estudios puede llegar a arrojar un cuadro endometriósico, pero eso también lleva siempre un tiempo y sí se tardan los diagnósticos porque además también el diagnóstico es por anatomía patológica, o sea que hay que hacer una laparoscopía para ver en realidad los implantes. De acuerdo por allí a los estudios y no sé si ha habido relevamientos, ¿qué porcentaje de mujeres padecen esta patología? Bien, está descripto que el 10 al 20% de las mujeres en edad reproductiva padecen de esta patología, su número no bajó tampoco, pero es significativo. Los síntomas para consultar, recién hablaba de dolor en la menstruación, ¿cuáles otros son los síntomas que se aconseja, bueno, si tienen este síntoma, consultar para descartar esto? Sí, el predominante es, o el que se repite en la mayoría de las mujeres, es la dismenorrea, el dolor menstrual, por lo general tienden a ser muy intensos, el dolor en las relaciones sexuales también, porque pueden haber focos de endometrio en lugares que se ven estimulados y que duelen, o sea, en los tabiques rectovaginales, en el fondo de saco, bueno, son todos lugares anatómicamente complejos también, que este tipo de endometriosis en esos lugares son complejos. constipación, dolor en la micción, pero el predominante es la dismenorrea en realidad. ¿Cómo son los, o en qué consisten los tratamientos, digamos, para esto? Tenemos varios, o sea, tenemos dos tipos de tratamiento, bueno, sí, en realidad son los que están descriptos ahora, tanto el clínico como el quirúrgico. El quirúrgico extirpa, en realidad para, no hay tratamiento curativo, o sea, son paliativos en el hecho de decir que pueden disminuir la proliferación, pero esto tiene una base genética, o sea, está demostrado que hay una base genética de esto, entonces probablemente esta mujer va a padecer por todo lo que queda de la edad reproductiva, aunque también se han descripto casos en la menopausia de endometriosis con estos cuadros. Pero el tratamiento quirúrgico consta en la eliminación de los focos endometriósicos, sobre todo los que son considerados en tamaño a nivel de la pelvis, hoy por lo general se realiza en vía laparoscópica, y también está el tratamiento médico que evita la proliferación de este endometrio en todo el cuerpo, en realidad no es solamente en las regiones uterinas o ováricas y trompas, es en realidad en todo el cuerpo. Es un tratamiento hormonal con una hormona en particular. ¿Hay alguna relación entre la postergación de la maternidad en las mujeres y la aparición de esta enfermedad o no? Que las mujeres actualmente postergan más la maternidad, digo, ¿eso tiene algo que ver con la aparición de esta enfermedad? No, o sea, se va a retrasar más el diagnóstico probablemente, a menos que se haya hecho un diagnóstico previo, por lo general retrasa un poco más, pero también contamos con la ayuda de que por hoy tenemos mucho más avanzadas las técnicas de reproducción asistida y tenemos una serie de cosas, de más herramientas que antes de repente no se contaban y son mucho más fáciles también de abordar desde ese punto de vista. ¿Dentro de las enfermedades que se ven en el consultorio es una de las más usuales o no tanto? No es tan usual, no, 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 no. ¿Por qué no hay tanto o por qué cuesta detectarlo? A ver, cuesta, no hay tanto en realidad, o sea, es un 10%, de repente nosotros tenemos una casuística chica, si lo traspolamos a un lugar mucho más grande vamos a tener más, pero sí, si se ven casos, no es lo más frecuente que se ve, pero sí tenemos pacientes, hoy por hoy, inclusive este año ya llevamos varias operadas en lo que va desde en el hospital Chestakov, varias pacientes que hayan sido intervenidas de forma quirúrgica, pero no es que digamos, veamos una o dos todos los días, no. Claro. No es algo que... Y el porcentaje entonces de tratamientos quirúrgicos es importante en la mayoría de los casos. Sí, la mayoría en realidad son quirúrgicos porque el diagnóstico se hace quirúrgico inclusive. Nosotros podemos sospecharlo, pero el diagnóstico es quirúrgico, o sea, es la anatomía patológica. Y eso se hace de manera quirúrgica. Sobre todo la paroscopía, hoy por hoy se utiliza la paroscopía para... Es como más sencillo, ¿no? Es un procedimiento, sí, es simple, es visualizar los focos y si se pueden extraer en el momento del acto quirúrgico, mucho mejor, y si no son implantes pequeños, se hace el diagnóstico de esa manera, mirando. ¿Y eso cómo se va extirpando, digamos? Sí, se toman con... Con la misma laparoscopía. Con las pinzas. Es un procedimiento dentro de todo sencillo. Tiene que estar en manos entrenadas, obviamente. Sí, sí, lógico, me imagino. ¿El tratamiento que recién decía usted, que es paliativo, se prolonga durante toda la edad fértil? Claro, es un tratamiento con dienogés, es una hormona que ya viene en las presentaciones directamente para el tratamiento de la endometriosis. Son caros. Son caros. Son caros. Las pastillas son caras, hoy por hoy están caras. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, seguro. Es así. Bueno, doctora, no sé si considera algo por allí importante sobre esta patología, que considere importante por ahí. Saber que tiene, a ver, saber que tiene tratamiento no es algo que sea, a ver, que pongo un sello de decir, voy a hacer estéreo y lo infertile porque muchos de repente creen eso, pero los diagnósticos tempranos, el consultar, pero también tener el consultar y tener la continuidad de seguir estudiándose y no dejarse. O sea, fui y me dijeron que no tenía nada, listo, no. Y después de repente no vuelven. Es la continuidad muchas veces que llevan a que podamos hacer también diagnósticos porque está bien, es agotador de repente decir, hoy me pidieron esto, mañana lo otro. ¿Esto puede derivar por allí? Si bien usted señalaba, esto es una patología benigna en un principio, ¿puede derivar en algún tipo de tumor maligno? No, no tiene conversión. O sea, no es que tenga que tener, no tiene, descripto una conversión maligna. Siempre va a ser benigno. Bueno, desgraciadamente lo que va a producir de repente estrés o malestar en la paciente es la calidad de vida, que para eso también hay tratamiento. O las consecuencias que pueden traer aparejadas, que también tiene que tener tratamiento y sobre todo siempre son la psicoterapia y todo lo demás para poder llevar lo mejor a la paciente en la mejor manera. Pero sí, si bien no tiene curación, sí tiene tratamiento. Son tratamientos que se dan en el, bueno, es para siempre el tratamiento, en realidad. No es que sea, es para siempre. Para siempre lo que es la edad reproductiva, mientras más, o sea, hasta que tenga, hasta que cese la estimulación hormonal. Estamos hablando en teoría de la menopausia. Pero es tratable. ¿El dolor menstrual en pacientes que tienen esta enfermedad es mucho más fuerte que lo que puede haber tenido antes? Sí, se describe que es un dolor bastante, mucho más intenso de repente que al principio que tuvo esa paciente sus primeras menstruaciones y que también es mucho más intenso de las pacientes de repente que no padecen de este tipo de patologías. Bueno, muy bien. Doctora, le agradecemos la visita. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante conocer todo esto respecto de la endometriosis. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Ya venimos. Gracias.